Esta presentación de Final Cut Pro X Tour de la presentación de Final Cut Pro X es traído a vosotros por la LumaForge Share Station, el mejor almacenamiento del mundo para Final Cut X. Para más información sobre cómo la Share Station puede mejorar tu workflow, vayas a la LumaForge.com Estamos aquí con Manuel Terceño, nos va a contar su punto de vista como ayudante de montaje en el hombre de las mil caras, que se ha montado con Final Cut Pro X, y después hablará de cómo él utiliza Final Cut Pro X como montador en TV Movies, en las que está trabajando, y antes de nada yo creo que deberíamos poner un tráiler del hombre de las mil caras para los que no hayáis visto esta película y os hagáis un poco una idea de las dimensiones que tiene esta producción, que para el estándar del cine español, pues yo creo que es bastante alto. Cada mañana irás al banco y sacarás cuatro montones como estos. ¿Es legal? ¡No! ¡No! You're just a smoke and mirrors A beautiful disguise Just smoke and mirrors Rolling down your back You're just a smoke and mirrors A beautiful disguise Just smoke and mirrors Rolling down your back Nadie dijo que hacerse rico fuera barato Perfecto Manu está aquí para hablarnos un poco de esa transición Que a algunos les ha resultado un poco difícil o tenían dudas Como veis aquí están trabajando en la postproducción de la isla mínima José Manuel García Moyano que es el montador Y Manu que es el ayudante de montaje Trabajaban con Final Cut Pro 7 Y para ese nuevo proyecto empezaron a plantearse la posibilidad de cambiar de herramienta ¿Por qué decidisteis cambiar o dejar de utilizar Final Cut Pro 7? Hola a todos Pues bueno sí, la decisión fue a raíz de Isla Mínima Y de la siguiente película que hicimos que fue a Smorga Final Cut 7 se estaba quedando soleto O sea, a la salida del Mac Pro nuevo por ejemplo Era surdo trabajar con un software antiguo Te encuentras con muchos problemas Pero sobre todo a la hora de sacar el producto Con sonido, con etalonaje Nosotros trabajamos en ficción con sonidos polifónicos En los que tienen diferentes canales Son 8, 16, lo que le entre a la máquina Entonces Final Cut 7 cuando tú haces un merge de audio Te corrompe la metadata Cuando exportas a sonido Sonido no recibe esa metadata Y ellos no pueden relincar con tu AF Todos los canales reales de audio que hay Y eso es un follón Y sobre todo también Final Cut 7 empezó a fallar En el sentido de La Blas Maggi no me funciona La Matros no me funciona Me acabo de gastar un dineral Y no me funciona nada O sea, por ejemplo yo Me fui a Galicia a hacer la ayudantía de esta película Mientras que José estaba acabando Isla Mínima Entonces yo arranqué lo que es el premontaje Y recibí en Galicia el Mac Pro nuevo Y yo iba con una Matros LE Que yo conectaba por Thunderbolt Me voy a comprar un adaptador Ya preparado para todo Y cuando empiezo a hacer las conexiones El sonido no me funcionaba Porque no me funciona el sonido Hostia, es que la Matros no está actualizada Para el nuevo sistema Para Mavericks Para no sé cuánto Pero es que Mavericks ya no funciona Con Final Cut 7 Joder, un follón Entonces la decisión fue Cuando bajo ya a Sevilla Y José y yo nos reunimos Y oye, ¿qué hacemos? ¿Avi, Premiere o Final Cut X? Bueno, Premiere y yo Premiere no Porque esto, o sea, es la fama Es igual que el Final Cut 7 Y le digo, bueno, José ¡Avi, tío! O sea, es la vieja novia Es aquella a la que siempre vas a volver a veces, ¿no? Para mí, AVI es la primera herramienta que yo aprendí Pero es muy tedioso O sea, te esclaviza A mí, AVI me esclaviza O sea, ¿por qué no me puedo llevar con facilidad material a mi casa a trabajar? Por ejemplo, ¿no? Siempre tengo que estar en la sala de montaje Si no, para llevarte algo Tienes que montar un pitostio considerable, ¿no? Entonces, bueno, pues A raíz de que estábamos en esta decisión Empiezan a salir artículos De que están empezando a montar en Final Cut X Oye, que en Final Cut Pro Es Han sacado un artículo de diferentes montadores Que han sacado una película en Final Cut X Y ves, coño, Loreal, que no sé qué Ves, Alejandro, Alejandro Lázaro Tío, Alejandro Lázaro Me está montando en Final Cut X Y justo sacan un libro El de Focus, ¿no? El de Focus, ¿no? De Michael Maslow Eso, tienes el libro Pero bueno, vamos a adaptarlo a las producciones en España Entonces, con Final Cut X veíamos que El modus operandi cambiaba muchísimo, ¿no? Por ejemplo, o sea Para mí es una locura no hacer una carpeta O sea, ¿cómo no voy a hacer una carpeta? ¿Sabes cómo no voy a meter una secuencia en una carpeta? Pues no, ¿sabes? Pero... Ya no se llama secuencia Claro, perdón, proyecto Es que todavía tenemos esa dislexia Y yo también Tengo aquí una diapositiva sobre el workflow Porque grabasteis en Harry Rao Sí Es un formato más grande que la televisión Sí, es más grande Esto lo procesaba Undid Undid En Da Vinci Resolve Y os sacaba Quiz and Progress en 1080 Efectivamente La película se ha rodado en París En Singapur En Guinea Y en Madrid Y nosotros estábamos en Sevilla Era la primera vez que trabajábamos de esta forma Todos los días Nos subían el material por Google Drive En Proxy Proxy a nosotros no nos gusta porque Aunque es muy ligero Cuando tú estás editando Muchas veces no ves los roces de foco Hay veces que no diferencias bien que Si estás rozado o no estás rozado Y con un director desde luego No montes en Proxy Aunque mucha gente diga que no se nota Yo en principio Yo pienso que se nota mucho Pero bueno Fue un buen arranque porque Lo que nos permitía era Sincronizar todo el material Y empezar a hacer el trabajo de premontaje Ver si las secuencias empiezan a funcionar O no funcionan Para que montadores y directores Estuvieran buenos en sintonía Y que sobre todo que José Bueno, fuera tranquilizando a Alberto Que el rodaje iba bien Y que las secuencias estaban funcionando Y que sobre todo que hay peli Que es una de las De esas preguntas ¿Hay peli? Pues sí, hubo peli La estrategia de Paco para salvar las casas de Roldán era simple Solo necesitaba alguien con poco o nada que perder Mejor nada Es decir, un esclavo El Pro Regen HQ llegaba a la semana Todo el material Llegaba el Harry Rao Y el Pro Regen HQ Se clasificaba Y tal como llegaba el Pro Regen HQ Yo lo mandaba directamente O sea, lo pisaba uno por otro Me aseguraba que estuviera bien Que estuvieran todos los clips Y lo pisaba Y se sustituía Uno por otro O sea, sin ningún tipo de problema O sea, es que Fue maravilloso O sea, eso fue como wow En Final K7 Hostia, es que la media no es la misma Es que se llama Periquito ¿Sabes? Entonces con el X no hubo ese tipo de problema Bueno, aparte del workflow que ya hemos hablado un poco Bueno, trabajasteis con un Mac Pro de los nuevos Sí Y he tenido Sunrise Pegasus de 24 Teras He monitorizado con la UltraStudio 4K Y monitor Broadcast Eso es A nivel de flujo de trabajo Ahí cometimos, pues, novatadas, ¿no? Porque fuimos conociendo la herramienta Y los plugins de la herramienta Conforme íbamos avanzando De hecho, yo desconocía Sink and Link Después lo leí Y digo, uy, esto estaría genial Pero me daba miedo O sea, porque era como demasiada información Y sobre todo, metadata ¿Sabes? Que es que era como algo que Que nos costaba asimilarlo, la verdad Entonces, bueno, al principio nosotros Trabajamos con librerías de sincronización Y lo hacemos por día de rodaje Echamos en esa librería todo el material Y a partir de ahí empieza a sincronizar Esta librería de rodaje es de los primeros días Desgloso la secuencia Que es la 100B, la 102 y la 102B Aquí estaba trabajando por eventos O sea, como si fuera por carpetitas Entonces, todo este material Después, yo tenía un ordenador portátil Y después estaba el ordenador de montaje Que es el más pro, ¿no? Copiaba la librería y la echaba también En el disco duro de José, ¿no? Del montador Y arrastraba los eventos al proyecto Todo bien, sin problema Pero cuando empezamos a tener Un gran cúmulo de eventos El ordenador le costaba Va a arrancar una barbaridad Contactamos con Jesús Y bueno, Jesús ya nos fue explicando un poco También el tema de workflow, ¿no? Pero al final descubrimos Que tampoco era un tema De tener muchos eventos No, tampoco Sino de tener mucha media O sea, al final era la versión 10.2 Y el tema de las cachés Le costaba Sobre todo con timelines muy largos O sea, cuando ya juntaban las bobinas Era un infierno Cuando arrancaba Final Cut Y la pelotilla dando vueltas Y había que irse a tomar un café Que todavía hay que decir Que en Final Cut Pro 7 Abrías un proyecto de una película Largo y también te ibas a tomar un café Pero bueno, no es lo que uno espera Cuando tiene un Max Pro Cuando tiene un Ride Pegasus Cuando lo tiene todo nuevecito Es que tú dices Vaya tela Bueno, minimizamos un poco Sacando la caché Que eso fue una de las novedades De la 10.1.2 Me parece El poder sacar la caché Fuera de la biblioteca Entonces la puedes mandar Un disco sólido Muy rápido Para que esas cachés Pues no tarden tanto en Final Cut En cargarlas Bueno, que la 10.2.3 Parece que está bastante solucionado O sea, bueno La TV Movie que ha terminado ahora mismo La abrí y yo no me lo creía O sea, va mucho mejor O sea, mucho mejor Mucho mejor Pero bueno Cosas que pasan Son cosas que pasan Y que tú pasas por el ar O sea, porque después Hay una gran cantidad De herramientas De elementos Que tiene este Final Cut Que molan mucho Y que a mí me están ayudando mucho O sea, y que no me hacen pensar O sea, me hacen pensar totalmente En lo que quiero pensar Pero no es Hostia, ahora, el sonido Vale Aquí meto un negro Y ahora lo corto Y después alargo ¿Sabes? Lo típico que nos pasa a los montadores Que lo hacen muy automático ya Que no sé cuánto Pero es que con esto es una pasada Voy a terminar Vum Y digo, wow Luis Roldán permanece en Paradero Desconocido Contó para su fuga con la ayuda de al menos otra persona Sí que aquí en el Hombre de las mil caras Sí que aquí en el Hombre de las mil caras Aparte de la ayudantía Sí Uno de los trabajos que hiciste Fue cribar de todos los informativos Que había Material, informativo real sobre Roldán Eso es Y etiquetarlos por cadena de televisión Tema, personaje Sí Aquí vamos a ampliar porque la corbata lo merece ¿Habéis visto la película? Bueno, la película aparece en diferentes bloques de noticias, ¿no? En donde te dice cómo los informativos van llevando la evolución de Roldán Todo este material de noticias me llegó a mí Era tan cantidad de material que ni José ni Alberto necesitaban verlo todo O sea, aunque después ellos se lo ven casi todo Pero bueno, intenta facilitarle lo máximo posible, ¿no? Entonces, llegamos a una conclusión de por keywords hacer bloques Bloques de contenido Entonces, en el evento de secuencia ahí están los keywords, ¿no? Pues ETA, GAL, SOCOA, las cifras, hipótesis, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene que ver con los bloques en los que están en la película Y posteriormente, pues se le iba haciendo proyectos con un material más reducido Y aparte también, si necesitaban ver de alguna cadena específica Se le hizo también por televisiones O sea, RAI, Televisión Española, BBC Para que todo fuera cómodo Esto está muy bien O sea, esto fue como... porque se adelantó mucho O sea, una vez que te pegas el curro de... porque lo tienes que loguear, digamos Pues para ellos después es magnífico Porque es que van por temas y está muy bien No tienen que estar saltando de... Oh, ¿qué dice aquí? ¿qué dice allá? ¿qué dice aquí? A mí sí que es una de las cosas que más me gustan de la organización por keywords Es que puedes tener diferentes jerarquías o maneras de organizar el material Pero sin duplicarlo, ¿no? Entonces, el mismo archivo puedes acceder por una etiqueta o por otra En los otros programas clásicos no te queda otra que duplicar el clip, hacer sus clips Y claro, dice Manu, tenía un montón de material Si ya luego lo que encima hacemos es duplicarlo o triplicarlo Pues más trabajo para el montador, más tiempo en buscar el material que quieres Y de esta manera, pues simplemente es una cuestión de filtrado, de etiquetar Hay que ser preciso con las palabras claves, hay que acostumbrarse Pero a mí me parece que para documentar, para producciones con mucho material Es una ventaja y una manera más rápida de organizar y acceder al material Esto es la estructura de montaje que tenemos en una pizarra, ¿no? En donde en una simple visualización tienes lo que es una película Que muchas veces, bueno, aunque estamos en un mundo digital Yo siempre digo que una pizarra, un papel y un boli siempre hace falta, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Muchas veces necesitas ver qué es lo que tienes, ¿no? Y esto te ayuda mucho a pensar en cómo montar O sea, es que es como un publecito, ¿no? Quitas, pones, mueves, y como te sabes la película también Sabes perfectamente, o sea, y haces muy bien la historia La cuentas muy bien en la... Y en ese aspecto de cambiar cosas de estructura, grandes bloques Sí, sí, sí El timeline magnético... Ah, fantástico también, sí, sí, sí O sea, todas estas herramientas que son cómodas Al principio el timeline magnético a mí no me gustaba nada O sea, porque era como, esto cómo va Pero después ya te acostumbras y está muy bien Son cosas cómodas, son herramientas cómodas Vamos a pasar, si quieres, al siguiente proyecto En el que ya has trabajado como montador Aquí puedes contarme un poco Básicamente cuál es tu relación con la directora Cómo te embargas en este proyecto Yo llego a esta película porque anteriormente Ya trabajé con Silvia, Silvia Kerr Que es directora de ficción, sobre todo muy de televisión Hace Velvet, Gran Hotel Todas las series grandes, bajo sospecha Todas estas series que están en Antena 3 y Tele 5 En casi todas ha estado ella Y yo ya anteriormente entonces Trabajé con ella en otra película para TV3 Que se llamaba La Chirgu Y para esta pues me llamaron Diré, oye Manu, mira ha salido esto ¿La quieres hacer? Digo, hombre, vale Manu, pero mira Si la anterior era en catalán Y un poquito en castellano Esta es en francés, en catalán Un poquito en alemán Y en castellano Hostia Bueno, pues eso fue uno Para mí al principio tenía mucho miedo En, ostras, cómo voy a montar yo en francés Que no tengo ni idea O sea, tienes un guión adaptado al castellano Y el original, ¿no? Entonces, bueno, te llegaba la secuencia Veías todo el material Y entonces yo empezaba a montar Y me empecé a dar cuenta Que la interpretación me llevaba O sea, distingué perfectamente cuando el actor estaba mal Cuando tenía que cubrirlo Porque muchas veces Al actor siempre hay que protegerlo Y que no es un problema Tampoco que te encuentres con otro idioma Que no me había enterado de nada La verdad que yo me he sorprendido Con esta película, sobre todo Bueno, aquí tenemos también un proyecto Esto es de la versión anterior, ¿no? Del 10.2 Sí, este es un proyecto, yo creo que De los cortes de Monda, fase 1 En diferencia con el hombre de las mil caras Aquí estamos trabajando por Keywords No estamos por los eventos Y después la sincronización Bueno, todavía no he podido Tengo muchas ganas de trabajar con el plugin De Sync and Lean y de Show Notes Son cosas que... Que vas afinando Que vas afinando Sobre todo, aquí, bueno, yo he tenido un ayudante Que también era la primera vez Que hacía algo en Final Cut Y es como, vamos... Todavía no ¿Qué te decía la directora Cuando se sentaba con el Final Cut? ¿Qué te preguntaba? Te decía, ¿esto qué es? Ah, pero... ¿Esto qué es? Este es que es What's Up Claro, ella está acostumbrada O a AVI O, sobre todo O Final Cut 7 Y digo, no, este es el Final Cut X Ah, pero... Ese no lo quiere nadie Claro, sí Si es que... Es normal Si es que... La cagaron trepistosamente, pienso Con la salida O sea, que es verdad que ha ido evolucionando Pero... Para los editores La primera versión... Fue... What... What the fuck? ¿Sabes? Fue como, esto no... No me lo creo Pero bueno, es verdad que ha ido evolucionando Y... Y de hecho ella estaba encantada Con una de las herramientas Que eran las audiciones, ¿no? Los auditions Las auditions en ficción son una pasada Porque es que... La toma 2, 3... Esta... Esta me gusta a mí Pero... La 2, 5... También está bien Venga, vamos a... Vamos a probarla, ¿no? Y vamos a crear lo que es la audición, ¿no? Entonces la tienes ahí montada Las cortas las dos Bueno, pierdes un poquito más de tiempo Pero... Tampoco... Tampoco... Antes muchas veces se hacía eso en el 7 Que era inhibiendo las pistas Las ponías arriba Y tenías el audio bajo Y la tenías de aquella manera O sea, y alargabas ¿Sabes? Es un rollo, ¿sabes? Ahora es... Ay, esta toma Oye, va bien Pero espérate, espérate Silvia Que tengo otra que a lo mejor Está mejor ¿Qué has hecho? No, que es que esto es una función Ah, qué chulo No sé qué ¿Sabes? Que después el director Entra muy rápido con... Con el software Y de hecho le gusta a Alberto también Le gusta mucho esta... ¿Sabes? Porque veníamos también De una experiencia con 7 Que... Que ya 7 no era estable Tenías que reiniciarlo mucho Era... Como... Un poco pesadilla Cuando tenía mucho material Perfecto Bueno Manu, pues muchas gracias Por venirnos aquí A vosotros Gracias 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 Gracias